La organización, el grupo Unidos, Unidas, Unides, responsabiliza a Andrés Manuel López Obrador de la seguridad de los aspirantes de la oposición por los ataques en la mañanera. Sigue esta campañita perversa de responsabilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que le pueda ocurrir a sus adversarios. El grupo responsabilizó sobre todo al presidente de la seguridad de los aspirantes del llamado Frente Amplio por México ante lo que llaman ataques lanzados desde su conferencia mañanera, pues acusan que el primer mandatario utiliza el espacio para generar un linchamiento mediático en contra de sus adversarios políticos, como es el caso de la senadora panista Xochitl Galvez. Oye, me pareció muy extraño que Xochitl llegara a la Fiscalía General de la República a pedir cualquier carpeta abierta en su contra, solita, con papel en mano, en su bicicleta y sin el respaldo de ese sector de la sociedad mexicana que se identifica con las gelatinas o de los miembros de este frente opositor. ¿Cómo la ves, César? Mira, Vicente, sabemos que lo que tratan de poner es un tema para estar atacando y golpeando al presidente de la República. A ver, la mayoría de ellos, si no es que todos, yo lo sé, lo podemos observar, cuando no están a cuadro, todos tienen escoltas. Esa es la realidad. Incluso yo escribí una columna en ese sentido, ¿no? Si sería obligación del gobierno, no tanto la presidencia de la República, si fuera una necesidad del gobierno el que tuviera que tener personal de seguridad, todos esos precandidatos. El problema es que todos sabemos que no estamos ni siquiera en los tiempos electorales que se tendrían que manejar, primera. Y segunda, se tendría que hacer lo mismo con las corcholatas, pero si a las corcholatas les pusiera protección para que no fueran agredidos, entonces te imaginas cuál sería el tema. Aquí es realmente la intención de utilizar un golpete. A ver, ¿qué pasó la vez pasada que Solchil Gálvez fue a la mañanera? Se dio una situación en donde una de las personas que iba con Solchil Gálvez se encontraba armada, que es su hermano, que es un general brigadier, perteneciente al ejército mexicano y que tiene derecho a aportar esa arma de fuego. Y que a lo mejor la gente no tenía conocimiento, pero él iba acompañando a su hermana y además iban otras personas que forman parte de este grupo que cuidan a la senadora. Es parte, si me explico, de tratar de crearle esta imagen a Solchil Gálvez como candidata cuando nosotros mismos sabemos que tiene una empresa que ha generado más de 1.400 millones de pesos y que paga un seguro de más de 100 mil pesos mensuales, cosa que, bueno, la mayoría de los mexicanos no podemos pagar. Imagínate entonces si no tiene la capacidad como para tener ella un grupo de seguridad que la pudiera proteger. Es parte de ir creando esta imagen y es parte de ir creando esta tendencia de pensamiento, porque recordemos que los únicos que atentan contra candidatos es los grupos derechistas, ¿no? Eso lo vimos con Luis Ronaldo Conorcio en su momento, en el sexenio de Carlos Hernández de Gortari, en el sexenio de Ernesto Zedillo, donde no los mataban pero se suicidaban. Y así lo hemos visto conforme a la historia. Entonces es como que tratar de crear una narrativa para tratar de victimizar a quien puedan ser los candidatos. Digo, Santiago Ucril, uno de los políticos más ricos de este país, socio de casi todos los casinos que se encuentran en México, por supuesto que tiene un grupo de seguridad grande, tiene camioneta blindada. Miguel de la Madrid, hijo de un expresidente multimillonario. Enrique de la Madrid. Perdón, Enrique de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid. Tratan de crear narrativas porque ahora ya se dieron cuenta que la tendencia de pensamiento en México y en el mundo es hacia la izquierda. Entonces, curiosamente, ahora todo el mundo es de izquierda, todo el mundo es trotskista, ¿no? O sea, todo el mundo trata de, ahora sí, como tú lo sacabas antes de que iniciara, ¿no? Con este Maynes, el político es del movimiento ciudadano. Todos tratan, entonces, sí, de lo que el gobierno de la República, las propuestas de presidencia de la República para el apoyo a los estudiantes, a los adultos mayores, tratar de hacer las propias. Vimos a un Fox, ¿no? Que todos pudimos ver los videos en donde decía, este, trabajen huevones, no puede ser posible, eso es hecho y nos va a regresar. Les va a quitar la pensión a los huevones, pero nos va a regresar nuestra pensión a nosotros, somos más huevones, ¿no? Entonces, esa es la ideología por lo cual ahorita estamos viendo que yo creo que le robaron el celular a Vicente Fox para que deje de seguir haciendo campaña, ¿no? Porque parecería que todo lo que dice demuestra cuál es la verdadera forma de pensar. Lo vimos ahorita con Santiago Crill, también al inicio, mi querido Vicente, presentar denuncias y se burla de que presentan denuncias en contra de él. ¿Quién es el político que más denuncias ha presentado en todo este sexenio? Es Xochitl Galvez. No nos hagamos tontos. Cada semana iba a presentar una denuncia a la Fiscalía General de la República. ¿Por qué va y solicita datos de cualquier carpeta de investigación que pudiese haber en su contra? Pues porque simple y sencillamente la ley se lo autoriza, que la Fiscalía General de la República le dé acceso o no, pues también la misma ley lo contempla por la secrecía que tiene que haber en la investigación, si se lo da o no se lo da, porque de todas maneras tendría derecho de audiencia porque se le citaría para una audiencia de control para que se le hiciera la formulación de la imputación. Entonces, mira, es parte del juego político, Vicente. Creo que les queda claro que no les alcanza, les queda claro que no pueden ganar. No importa cuál sea el candidato o la candidata de Morena, están arriba 20 puntos y están tratando de buscar una posibilidad. Por eso no se bajan los demás aspirantes. Hoy me pasaban entre un grupo de chats de amigos una encuesta de Massive Color que yo les decía, por el amor de Dios, o sea, hago una mejor encuesta yo con cuatro de mis amigos de diferentes tendencias. Le digo, a ese grado están llegando a la compra de encuestas para hacer creer, ¿no? Cosas totalmente distintas. La realidad es que su chile no le alcanza, no le va a alcanzar, y la realidad es, nada más, ustedes observen y tengan la oportunidad de hacerlo cuando la señora no está a cuadro, trae chofer, trae personas de seguridad que la cuidan. Por lo general, algunos de ellos son militares retirados, lo sé porque su hermano es un general del ejército. Entonces, esto es parte de la pantomima, ¿no? Y de tratar de hacer un poquito este show mediático para tratar de vender a una candidata, que es lo que yo no entiendo. La ultraderecha de un país trata de vender a una candidata de izquierda, ¿no? Porque eso es lo que tratan de hacer creer que Xochitl Galvez es una mujer de izquierda, multimillonaria, pero de izquierda. Por eso vamos a hacer una investigación exclusiva para Sin Censura un día de estos en Las Lomas, por ahí en el Junán o en el Suntory. Y vamos a ir a ver... Me sumo a esa investigación y a esa propuesta, mi querido Vicente. A ver si jala también, don Jairo Calixto. El maestro Paco Cruz anda ocupado en la promoción de su libro, por eso no lo invito, pero les prometo que vamos a hacer esa investigación de camionetas blindadas y de escoltas. Oye, mi querido... Oye, mi querido...